Y bueno, vamos a tomarnos un respiro en el programa de tanta política, tanta economía, vamos a hablar de algo que nos gusta a la mayoría, vamos a hablar de vino, y para eso convocamos a Marisol de la Fuente, autora del libro Te Cuento el Vino, que acaba de salir, es un libro de editorial Grijalvo, Marisol es sommelier y periodista. Hola, ¿qué tal Marisol? Un gusto tenerte aquí en el programa, ¿cómo estás? Soy Laura Swerdlich, bienvenida. Hola Laura, un placer estar con vos y hacernos este espacio para hablar un poquito de nuestra vida nacional. Bien, bien. Marisol, ¿Argentina es el quinto exportador mundial de vino? Sí, hoy está un poquito más arriba, está en el sexto lugar, pero sí, siempre estamos oscilando año tras año entre el quinto y el séptimo lugar, estamos después de países vitivinícolas tradicionales como Francia, España, incluso Estados Unidos y Alemania, Portugal, pero la verdad es que estamos en este top ten de los países productores y somos un país muy representativo en el mundo con nuestros vinos. ¿Estamos por encima de Chile? En el último número, Chile está por encima de nosotros. Ajá, bien, bien. Y si hablamos de vino argentino, uno inmediatamente, y corregime si no es así, piensa en Malbec. Sí, en realidad nuestro Malbec es nuestra cepa insignia, es la uva tinta más plantada en la Argentina, con unas un poco más de cuarenta y seis mil hectáreas, imagínate que en total en la Argentina hay un poco más de doscientas veinte mil hectáreas cultivadas de vit para vino, cuarenta y seis mil son de Malbec, es nuestra cepa insignia. Pero a mí siempre también me gusta contar que la Malbec en realidad es una cepa de origen francés, que en Francia se llama Cote, que se cultiva en el sudoeste de Francia, en una región que se llama Cahors. Sin embargo, la Malbec cuando llegó a la Argentina, le gustó tanto a la Argentina que hoy la Argentina produce el setenta y cinco por ciento del Malbec que se produce en el mundo, y por eso también es la variedad que nos representa en otros países, en otros mercados. El área sembrada de vides, ¿se extendió mucho hacia el sur y hacia el este? Hay vinos en Neuquén, que no era una zona tradicional, vitivinícola. Sí, hoy para que te des una idea, en dieciocho provincias de las veinticuatro que tenemos que cultiva la vid, tenemos en el norte los vinos más altos del mundo, a tres mil trescientos metros sobre el nivel del mar, cuando hablo de norte me refiero a Salta, Tucumán, Catamarca y Jujuy. Y después tenemos el área más tradicional, que es la Cuyana, donde están la Rioja, San Juan y Mendoza, y si nos vamos al sur, en todo lo que es Patagonia, tenemos sur de la Pampa, Neuquén, Chubut y Río Negro. Los viñedos más australes del mundo están en Chubut, a cuarenta y cinco grados latitud sur. Pero también nos vamos a encontrar con vinos marítimos, tenemos producción vitivinícola del Chapalmalal, en Médanos, también en Provincia de Buenos Aires, en distintas localidades. Están empezando a destacar algunos vinos de Sierra de la Ventana, de Balcarce, hay producción vitivinícola en Entre Ríos, que fue una provincia que históricamente llegó a ser una de las mayores productoras de nuestro país, y también en Córdoba, por ejemplo, porque en realidad la vid es una variedad, una planta que se adapta muy fácilmente a distintas condiciones climáticas. Obviamente hay condiciones que son mejores que otras para tener una fruta de calidad, para ser un mejor vino, pero como te decía, hoy en la Argentina hay dieciocho provincias que son productoras de vino. Marisol, ¿qué te motivó a hacer el libro? Bueno, el hecho de ser sommelier y periodista da como la amalgama perfecta para hacer un libro sobre el tema. Pero, ¿cuál es el enfoque de lo que propones? ¿Es un libro muy bonito estéticamente? ¿Está muy ilustrado? ¿Qué encuentra el lector? La realidad es que yo desde mis inicios como sommelier, un poco hablábamos antes, yo me dedico al marketing y a la comunicación hace 25 años en empresas, y ahora 8 años fue que me recibí de sommelier, con una historia donde, bueno, nada, me conecté con el vino y me pareció que era un buen blend, una buena combinación, mi experiencia como comunicadora, como periodista, unida a la historia y la cultura del vino, y todos estos años un poco el enfoque que yo tengo en toda mi comunicación, en redes sociales, en la tele, en la radio, cuando escribo para medios, tiene que ver con esto de acercar el vino a los consumidores de una manera fácil, divertida. A fines del año pasado la gente de Pinguin Random House me contactó, me hizo la oferta, la propuesta, me invitó a ver si quería hacer un libro de vinos que fuera pensado para un consumidor masivo, para esa persona que me cruzo cada vez que doy una charla y que me dice, a mí me gusta el vino, pero por las dudas te aviso que yo no sé nada. Entonces, cuando acepté el desafío de la editorial, un poco la idea fue transmitir y replicar algo que yo vengo haciendo todos estos años, que es explicar el vino de una manera simple, sencilla, didáctica, que no significa que no sea técnicamente correcta. Yo creo que uno puede comunicar y puede hablar de algo como, por ejemplo, la industria del vino, de manera correcta y con la información adecuada y técnicamente correcta, sin necesidad de aplicarle solemnidad o complejizarlo de tal manera que el interlocutor no le cueste comprenderlo, no entiende de qué le estás hablando. Por lo cual, un poco lo que hice fue reflejar en este libro que se llama Te cuento el vino, esto, el contar el vino de una manera visual, sencilla, fácil, entretenida, de hecho está lleno de anécdotas y historias del libro, y algo que digo para quienes aún no lo han leído, como Sobelier, para mí es interesante que mi libro arranca con una anécdota asociada a mi papá, que solía tomar el vino mezclado con gaseosa de naranja, que hoy lo llamaríamos cóctel de vino. Por lo cual, desde ahí para adelante, son todas anécdotas, historias e información, por supuesto, acerca del mundo del vino, pero fácil, divertido, de hecho tengo un capítulo dedicado a cómo armar la cava en tu casa o cómo comprar, tengo un capítulo dedicado a derribar mitos del mundo del vino, otro que explica cómo se hacen los vinos, o que te cuenta cómo entender por qué hay distintas regiones o por qué hay distintos estilos, básicamente para que aquel que lo lea o lo oje pueda tener algunos consejos para ir al supermercado o ir a la vinoteca y poder comprar. Y entender un poco más también lo que compra o lo que consume. Totalmente. Marisol, yo recuerdo cuando era chica que en mi casa se tomaban el almuerzo y en la cena vino con soda. Y si ahora a alguien se le ocurre mezclarle soda al vino, no sé, en un restaurante, lo miran como si fuera una herejía. Mira, ¿cómo evolucionó el consumo del vino y qué pasa con las generaciones jóvenes? ¿Se suman al consumo o priorizan la cerveza? En realidad, mirá, es interesante lo que preguntás porque hasta la década del 80 el vino que existía en la Argentina era el vino tinto de mesa o el vino blanco de mesa, ese que vos mencionás que se tomaba con soda. En los 90, cuando la industria sale, tenemos sobreproducción y salimos al mundo a tratar de vender nuestros vinos, en el mundo nos dicen, bueno, en realidad en el mundo se comercializa otro tipo de producto. Y empiezan a aparecer los varietales, que una etiqueta diga Malbec, Cabernet, Sabiñón, Pirá, es de la década de los 90. Empiezan a aparecer vinos de distintos estilos, vinos jóvenes, vinos reserva, vinos gran reserva, y ahí se empieza a generar toda esta movida en la cual un vino reserva o un gran reserva, que requieren de mucho más trabajo, se entiende que no deberían tomarse con soda o agregarse hielo. ¿Qué pasa hoy? Yo lo que siempre digo es, si alguien le agrega soda o le pone un hielo a un vino porque no le gusta, porque le parece fuerte, porque no le agrada el sabor, mi recomendación es ir por otros vinos que te resulten más agradables. Ahora, si estamos en un asado, un día de verano, en febrero, hace muchísimo calor, el vino está fresco, pero solo hay vino tinto y querés ponerle unos hielos o echarle un chorro de soda, también está bien. A ver, si vos tenés un vino gran reserva, con 10 años de evolución, que seguramente va a tener un precio alto, yo te diría, y sería una pena que lo diluyas con soda. Ahora, hay montones de vinos jóvenes que está buenísimo ponerle soda o ponerle una gaseosa o ponerla en hielo, ponerle una fruta y lo convertís en algo súper rico y un trago. Que de hecho es algo que está pasando mucho en la tendencia que hay en el consumo más joven, que es lo otro que me preguntabas. Hoy los jóvenes, ¿qué es lo que buscan? De hecho hay un estudio de Oliveto de consumo de bebidas muy reciente que dice que las grandes tendencias en consumo de bebidas en los más jóvenes hasta 30 años son el gin tonic que hoy está de moda, el gin en distintas combinaciones, todo lo que se llama ready to drink, básicamente listo para consumir, que se vende en lata, que cada vez hay más tragos, bebidas y demás listas para consumir en lata, y de hecho hay vinos en lata que entran a competir en esa categoría. Los vinos dulces, los vinos dulces para la previa, para armar un trago, para tomar algo más amable, el consumo está creciendo muchísimo en esas transjetarias. Y después algunos otros consumos como, por ejemplo, un formato que se llama Bagging Box, que es una cajita de cartón que adentro tiene un sachet, triple capa, que viene con una canilla, canilla que te permite servirte una copa y que como cierra el vacío te va a permitir tener ese vino abierto hasta un mes sin que el vino se degrade, que se usa mucho para el consumo individual en una casa de alguien que uno toma una copita por día, o para un asado o un evento donde somos muchos, y cada cajita que puede ser de 3 o 5 litros representa varias botellas de vino. Y rinde más. Y rinde más, y es más accesible. Los jóvenes consumen vino, lo que pasa es que consumen de otra manera, consumen de manera más moderada, consumen dulces, consumen blancos. En el mundo la tendencia en todas las transjetarias de blancos, rosados y espumantes está creciendo. Y algo más que está pasando en el consumo más joven es que aparecen otros elementos que también se buscan en el vino, como que los vinos sean orgánicos, veganos, biodinámicos, intactos. Son todas certificaciones que existen en la industria y que cada vez más bodegas las tienen, no solo porque para exportar el mundo hay países que directamente no importan tu producto si no es orgánico, sino porque además las personas más jóvenes se fijan si ese producto es amigable con el medio ambiente o no. Y ahí aparecen estas certificaciones. Por lo cual, hay muchas cosas que tienen que ver con estilos, que tienen que ver con cosas que nos están pasando en la sociedad, como humanidad, y otras cosas que tienen que ver con costumbres. Marisol, muchísimas gracias por esta clase que nos diste sobre vino. La verdad, sumamente ilustrativa. Podemos seguirla leyendo Te Cuento el Vino, el volumen que escribió el libro que escribió Marisol de la Fuente, ya disponible en todas las librerías, editorial Grijalgo, Random House. La verdad, muy lindo, muy lindo de ver, muy lindo de ojear y mejor aún de leer. Muchísimas gracias Marisol de la Fuente por haber estado con nosotros y bueno, que sea el primero de una larga serie de vinos, así nos ayudás a entender algo tan emblemático de nuestra cocina, de nuestra comida y de nuestro país. Muchísimas gracias a vos por el tiempo, invito a todos tus oyentes también a seguirme en todas las redes sociales como Sol Sommelier, Sol por Marisol que es mi nombre, Sol Sommelier, Sommelier se escribe con doble M. Van a encontrar allí un montón de consejos, tips, recomendaciones, lanzamientos y mucha más información del mundo del vino y las bebidas. Así que gracias por esta charla. No, gracias a vos. Hasta cualquier momento, ¿eh? Chau, chau, hasta la próxima.